Mañana comienza, se abre la inscripción en el registro de aspirantes a guarda con fines de adopción y es por eso que ya nos encontramos con María Silvana Spice, quien es la titulara aquí en el Ente, en la provincia de Entre Ríos. Bueno, una de las primeras aperturas a estas inscripciones, ¿no? ¿Cómo va? Sí, ¿cómo están? Muy buen día para vos y todos quienes están viendo. Efectivamente, a partir de mañana, 4 de febrero, primer día hábil del mes, comienza la primera inscripción al registro de adoptantes de las 4 que vamos a tener durante el año. Esta es la primera que abre por 10 días hábiles durante el mes de febrero, pero luego las próximas van a ser en el mes de mayo, agosto y noviembre, como todos los años, ¿no? Estas 4 aperturas del año. ¿Cuánto se extiende la inscripción? Bueno, está abierta durante 10 días hábiles, esta es exclusiva para personas residentes en la provincia de Entre Ríos y durante este término les pedimos a todas aquellas personas interesadas que se acerquen a la sede del registro de adoptantes en calle Santa Fe 278 en la ciudad de Paraná o quienes vivan en otras localidades de la provincia hasta la Defensoría Pública más cercana a su domicilio, que hay una en cada cabecera departamental, con documento de identidad, documental que acredite que son residentes o sea cual es el domicilio actual y que tienen una residencia mínima en la provincia de al menos dos años. Con esta poca documental se los inscribe en esta primera etapa que es un taller obligatorio, grupal para todos los interesados en esta convocatoria, que es el primer acercamiento del registro hacia todas aquellas personas en adoptar, ¿no? Claro, este es el primer paso. Luego, aquellos que van quedando como postulantes, ¿tienen otras etapas? ¿Cuántas son en general? Exacto, después de este encuentro grupal donde se brinda información sobre la realidad de la provincia en materia de adopción y la realidad de la adopción hoy no, se pueden despejar dudas y consultas, también se les explica cómo son las distintas instancias del trámite. En líneas generales y muy sencillamente, finalizado el encuentro, quedan habilitados para presentar todos los requisitos para conformar su carpeta, donde además cada persona o cada pareja va a estipular, digamos, cuál es el proyecto adoptivo, digamos, para qué niños me inscribo, cuál es el deseo que esta persona o esta pareja tiene y en función de eso después pasan a la instancia que para mí es la más importante dentro del registro, que tiene que ver con la evaluación del equipo técnico, que va a determinar, digamos, las capacidades de ese grupo familiar para poder finalmente acceder a una guarda con fines adoptivos. Ya vamos a seguir conociendo más detalles, pero vamos a detenernos en el primer paso. Cuando uno ingresa a la página, ¿con qué se encuentra? ¿Tengo que decir, ¿lo puedo hacer vía online a este trámite? No, hemos recibido muchas consultas, porque nosotros remitimos mucho a nuestra página web, que está dentro del marco de la página del Ministerio Público de la Defensa de la Provincia, donde están estipulados todos los requisitos. Claro, es lo que vemos allí. Exacto, pero incluso están los formularios y todo, que después van a tener que llenar. Pero la inscripción es personal. Nosotros le pedimos que se acerquen, tanto en esta instancia como en la de la formación de la carpeta, ya sea a la sede del registro o a la Defensoría Pública, que la idea es esta descentralización para que todos tengan algún lugar cercano, digamos, para poder hacer el trámite. Es lo que vemos allí. Allí podés descargar los formularios, pero después tenés que acercarte a las oficinas, a la oficina concretamente aquí en Paraná, en calle Santa Fe. Santa Fe o 78, frente al edificio de Tribunales, en un lugar bien céntrico. Cualquier duda o consulta sí les pedimos, antes de poder viajar o lo que sea, que nos manden un mensaje, un correo electrónico, que nos llamen por teléfono, antes de evitar, digamos, cualquier viaje o algo innecesario. Claro, no se saca turnos, pero como para confirmar la visita. Exactamente. Usted decía, la realidad en materia de adopción hay que analizarla, evaluarla también. Bien, ¿cuál ha sido el balance del año pasado y cómo están hoy? Bueno, en esto de la realidad de la provincia, un poco que lo hemos hablado, digamos, en cada instancia que tenemos la oportunidad de acceder a los medios, nosotros resaltamos esto de trabajar mucho en función de los mitos y prejuicios que rodean a la adopción, porque uno de los mitos más frecuentes que nosotros escuchamos tiene que ver con esto de la burocracia en el trámite, ¿no? Claro. Todos los años que un adulto espera para poder acceder a la adopción, de alguna manera yo me lo represento como que el Estado tiene a los niños guardados y no quiere, digamos, que esto prospere. Y en realidad nosotros, trabajando con esto, con las personas que interesan en adoptar, justamente puntualizamos que la adopción es un proceso complejo, ¿no? Complejo en el sentido de que no requiere solamente el llenado de un formulario, que esta instancia administrativa es necesaria, pero como decía, lo más importante está con la intervención del equipo técnico, donde la preparación para poder adoptar requiere de otros tiempos y términos y trabajo de tipo psicológico. ¿Esa última etapa es la que más tiempo lleva por ahí? Y lleva tiempo que es amoldado de acuerdo a cada persona y a cada configuración familiar, ¿no? Entonces, si me preguntas, hay familias que, por ejemplo, se inscriben, tienen ya, a veces ya vienen preparándose o trabajando o tienen determinadas condiciones que hacen que puedan acceder en un término de seis u ocho meses a un proceso de vinculación con niños que ya están esperando por una familia. Generalmente nos referimos a niños que superan los ocho años de edad o que se trata de grupos numerosos de hermanos. En cambio, hay otras personas, otras parejas que se inscriben y que tienen la intención de adoptar a niños muy pequeños, como sucede con el 87% de los postulantes que tramitan un legajón del registro. El interés está más en la corta edad del niño. Exactamente. Entonces, esto obviamente va a demorar más tiempo. No solo por el proceso evaluativo, sino porque estos no son los niños que esperan por una familia, ¿no? ¿Cuántos niños mayores están hoy en espera, en lista de espera? Bueno, a la estadística que sacamos a fines del año pasado, había 130 niños, niñas y adolescentes que tienen declarada su situación de adoptabilidad, de los cuales 53 son adolescentes de 13 años o más. Además, digamos, dentro de este grupo de 130, también contabilizamos a niños que tienen alguna discapacidad o alguna patología de salud o grupos numerosos de hermanos. Tenemos grupos de hasta ocho niños, con lo cual el trabajo siempre está orientado a poder dar respuesta lo más integral posible al grupo de hermanos, ¿no? Bueno, es un grupo numeroso, por ejemplo, ocho hermanos, pero ¿se trata de adoptarlos todos juntos? Bueno, es prácticamente imposible pensar en una situación así, pero hoy en día estamos trabajando, por ejemplo, hay un proceso de vinculación en curso, un grupo de cinco hermanos con una misma familia. Tuvimos otro similar el año pasado y, digamos, ¿es lo más aconsejable eso? ¿Dejarlos todos en un mismo grupo de familias? Y nosotros consideramos que, digamos, los hermanos, cuando se declaran en situación de adoptabilidad y pierden contacto con su familia de origen, son la familia esencial, ¿no? Es uno de los principios de la adopción, el conservar los vínculos fraternos. Claro. Con lo cual, tratar de buscar una solución integral para el grupo de hermanos es nuestra primera opción. A veces no es aconsejable, ya sea por la situación de los niños o por las edades, digamos, porque a veces es imposible, digamos, como en este caso. Y posicionándonos en el adoptante, ¿tiene que ser sí o sí una pareja o puede ir una persona sola a postularse para adoptar? Hoy por hoy, conforme la legislación, puede adoptar una persona sola, hombre o mujer, o una pareja integrada ya sea en unión convivencial, es decir, que no estén casados, pero que estén conviviendo, o un matrimonio, digamos, igual o distinto sexo. No hay, esto también nosotros lo trabajamos, ninguna preferencia respecto de un tipo de configuración familiar respecto de otra. Al momento de realizar la búsqueda de familia, siempre se busca la familia que corresponda mejor a las condiciones de los niños y muchas veces, en estos casos, se prefiere a una configuración monoparental, por ejemplo, y no a una pareja. ¿Cuál es la franja etaria más común de aquellos postulantes para adoptar? Respecto de los adultos, no, no hay una, no tengo una estadística, pero en general, la mayoría está en la franja etaria entre 40 y 50 años, más o menos. Y decíamos, 130 mayores, más personas grandes o niños o adolescentes que están en lista de espera, del resto, de los más chiquitos, por ahí los más buscados. ¿Hay un número hoy actual? ¿Hay una estadística? Bueno, 77 están en la franja etaria de 0 a 12 años. En general, por supuesto, los niños que están de 0 a 3 años, que no tienen ninguna situación de salud compleja y que no están dentro de un grupo de hermanos, son niños que prácticamente inmediatamente, o sea, que no tienen tiempo de espera, porque declara la situación de adoptabilidad. Tenemos muchas familias con las cuales trabajar su integración. Sí nos preocupa mucho más la espera de los niños que superan los 8 años de edad o que están dentro de un grupo de hermanos para los cuales, por ejemplo, en la franja etaria de adolescentes no tenemos ningún postulante inscripto, con lo cual poder alcanzar una, o sea, requiere de estrategias de búsqueda que permitan dar respuesta a estas situaciones. Durante el año pasado tuvimos 80 niños, niñas y adolescentes que atravesaron un proceso de vinculación, de los cuales el 50% tenía más de 8 años de edad y 7 de ellos fueron adolescentes de 13 años o más. Esos niños, ya por último y para ir cerrando, ¿cómo son contenidos hoy en la actualidad? Mientras están esperando una familia. Bueno, todos los niños, niñas y adolescentes que tienen declarada su situación de adoptabilidad están bajo el resguardo del Estado, puntualmente el Organismo de Protección de Derechos que en la provincia es el COPNAF. Y por supuesto estos niños tienen salvaguardados sus derechos esenciales como son tener un lugar donde vivir, la alimentación, educación, salud. Pero bueno, estamos, la deuda más grande tiene que ver con poder vivir en un ámbito familiar que es el derecho que trabajamos en conjunto para poder restituir. Totalmente. Bueno, ahí vemos el formulario de inscripción. Vamos a repasar entonces los datos, la información que tiene que saber la gente. Mañana abre la primera etapa de inscripciones, horario y dirección. Bueno, pueden dirigirse a la sede del registro, Santa Fe 278 de la Ciudad de Paraná en el horario de 7 a 13 horas. Pueden comunicarse con nosotros telefónicamente por cualquier duda o consulta al 0343-4209-575 o ingresar a nuestra página para chequear los requisitos que necesitan. o enviarnos un correo electrónico a rubaer arroba juscentreríos.gov.ar por 10 días hábiles a partir de mañana 4 de febrero. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. María Silvana Spice, entonces hablando desde el registro provincial de aquí de Entre Ríos de adopción, sobre todo porque mañana abre la inscripción, una de las primeras etapas de inscripciones de este año. Y hoy es Tarde Noche de Fútbol en el Estadio Grela a las 10.